El Día Mundial del Corazón se celebra el 29 de septiembre, con el objetivo de crear conciencia sobre las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares se cobran más de 17 millones de vidas al año. La doctora Daniela Salazar, del Centro de Salud de las Aguillas, comenta cuáles son las principales enfermedades cardíacas. Bueno, las enfermedades y sobre todo ahorita es la hipertensión arterial, creo que es la que se necesita mayor mención, porque es la enfermedad que sí tiene una manera de prevención. La hipertensión arterial es el aumento de la presión arterial, se considera arriba de 140-90, que eso se genera por una rigidez que hay en nuestras arterias. ¿Y por qué se genera? Pues hay múltiples factores. La principal pues es la dieta, una mala alimentación, el riesgo también cuando hay sobrepeso, cuando hay obesidad, pues la falta de hacer ejercicio, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, pues son principalmente los factores de riesgo para desarrollarla. Por eso te decía, es como la enfermedad como más prevenible, porque pues realmente depende totalmente de nosotros de que lleguemos a desarrollarla. Sí hay factores genéticos que te condicionan a desarrollar hipertensión y sobre todo el antecedente cuando está tu papá, tu mamá, tus abuelos con la presión alta, ¿no? Pero por ejemplo, pues a lo mejor tus papás pueden tenerla, pero si tú te cuidas, tú haces actividad física, tú realizas, tienes buena alimentación y este no fumas, no tomas, pues entonces tu corazón va a estar mucho más saludable y es este incluso menor el riesgo de desarrollar hipertensión arterial. Normalmente también en los adultos mayores, pues hay riesgo de desarrollarla, porque conforme avanza la edad, nuestras arterias se van haciendo un poquito más rígidas y entonces esas arterias que tenían así el grosor, pues entonces se van disminuyendo. O te digo, ya no tienen la rigidez, tienen mayor rigidez que la de antes y se genera la hipertensión arterial, pero hay personas que lo desarrollan ya hasta ser adultos mayores y pues es también un cuidado que tuvieron toda la vida, porque hay personas ya jóvenes, incluso ahorita 30 años ya con presión alta. La doctora Daniela Salazar brinda una serie de recomendaciones en relación con las enfermedades cardíacas. Pues sería principalmente la actividad física, se recomienda realizar 30 minutos de ejercicio diario, pero muchas veces decimos, ya caminé, ya hice mi actividad física, se recomienda que sea mayormente algo moderado, que ya sea correr, si nos ayuda a caminar y sobre todo en los pacientes que vemos que a lo mejor ya tienen la presión alta, y si nos ayudan los pacientes porque va a ser progresivo, no le podemos decir a un paciente, ya vete a correr y ve a hacer todo el ejercicio pesado, sino que lo va a hacer de manera progresiva. Si somos unas personas sedentarias que no hacemos nada de actividad física, nada más nos la pasamos trabajando, empezar poco a poco, o sea, empezar nada más 15 minutos, 20 minutos y hacerlo de manera progresiva y mientras estemos avanzando progresivamente, pues al final nuestro cuerpo va a decir, ya me acostumbré como a caminar, entonces ya le puedo dar un poquito más y podemos empezar a correr, hacer alguna actividad física. La otra también, la alimentación. Se recomienda pues una buena alimentación, un alto consumo en frutas, verduras, pero sobre todo hay que hacer una asesoría con nutrición, porque muchas veces las personas decimos, ay no, pues yo me estoy cuidando, estoy disminuyendo y esto y esto, pero pues realmente no somos sabios en todos los temas y pues es recomendable acudir con un nutriólogo en caso de que nos encontremos por ejemplo en sobrepeso, obesidad, pues sí tener la asesoría por un nutriólogo. En las personas hipertensas y también para evitar el desarrollo de hipertensión, pues reducir el consumo de sal y sobre todo porque las comidas es como para todo, vamos a condimentar y todo es la sal y sal, y entonces se tiene que reducir un poquito el consumo de sal, evitar el alcohol y el tabaco. El tabaco lo que hace también es pues hacer más rígidas nuestras arterias y eso también nos condiciona mayor riesgo de desarrollar hipertensión arterial, tanto el tabaco como el alcohol. Entonces pues es totalmente la modificación de los estilos de vida saludable. Con imágenes de Juan García para CNTE, informó Ángel Pérez.